Música Antes que nada agradecerles a todos la presencia, vecinos, alumnos, miembros de la comisión comunal, tanto el vicepresidente como el tesorero, el director de la escuela, Samuel Sauzic, el pastor, el director, todos, absolutamente todos, Rafael de Córdoba, de la dirección de Vialidad, que realmente es un aporte importante, y acá al funcionario y conocido, y realmente un funcionario que está en territorio, como es Luciano Catturelli, que es subsecretario de Coordinación Territorial, es un breve acto, muy sencillo, donde no hay demasiadas formalidades, más que anunciar que hoy hemos logrado tener, como para engrosar el equipo de maquinarias de la comuna de Colonia Teresa, un tractor Pauni, 180 caballos, doble tracción, bueno, con otras características técnicas que quien habla desconoce, pero que ha sido producto de haber sido escuchados, de haber sido escuchados por las necesidades de los vecinos, de quien me toca, en este caso, representar a la comuna, hemos sido escuchados por el gobernador de la provincia, a través de, sobre todo, una gran labor de Luciano Catturelli, que estuvo siempre en el día a día, en el trámite, hasta que logramos que el señor gobernador, con un muy buen criterio, con una muy buena mirada de los territorios, nos dé el aporte correspondiente para esta adquisición. Así que agradecer eso, agradecerles la presencia a todos, decirles que seguimos creciendo, que vamos por más, ir por más no es una mala frase, hay que saber interpretarla, porque debe ser creativa, constructiva, y sobre todo, en estos territorios que por mucho tiempo, a lo mejor, estuvieron a lo largo de la historia, un poco olvidados, hoy son discriminados positivamente, como se dice, porque hay una mirada especial puesta en que cuando un presidente de comuna, en este caso, como es Colonia Teresa, va y solicita y requiere, es escuchado, y hasta ahora todos los pedidos que hemos hecho, hemos tenido una respuesta positiva. Así que pido un aplauso para todos, para el gobernador, para el gobierno, para todos los vecinos. Lo dejo a Luciano Catturelli, que diga unas palabritas también, y bueno. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este momento. La verdad que una gratitud poder llegarse hasta acá, hasta esta colonia, con dos amigos, rodeados de dos amigos, por un lado Santiago, por otro lado Rafael, nos conocemos hace mucho tiempo, y vemos como paulatinamente la colonia y el departamento va creciendo en base a la intervención del Estado provincial. Hoy nos hacemos presente acá, en este caso, por la entrega de un aporte que hizo el gobernador para comprar y adquirir este tractor, que era muy necesario para la colonia, pero también tenemos en marcha el cordón cuneta, también tenemos en marcha un pedido que nos hizo Santiago respecto al agua potable, y el gran logro que creo que va a ser la posibilidad de poder contar con una escuela secundaria para que estos chicos que hoy nosotros vemos acá puedan terminar sus estudios primarios y poder seguir quedándose en la localidad, en su pueblo, donde están sus padres, sus abuelos, donde empezaron a trabajar la tierra y a criarse, creo que es la mejor herramienta que nosotros le podemos dar como gobierno provincial. En ese sentido, el gobernador Lifchi es muy criterioso y nos pide permanentemente poder estar en cada una de las localidades para que, por más chiquitita que sea, no le falte nada y tenga los mismos derechos que tienen las grandes ciudades. Así que, la verdad que simplemente dejarle un saludo de Miguel, hoy estaba en Santa Fe en un acto, ayer estuvimos en Santa Rosa de Calchines, vamos recorriendo localidad por localidad, tratando de estar en contacto con todos, y que, bueno, no le falte nada. Aprovecho también para agradecerle a Rafael todo el laburo que estuvo haciendo en un momento que la provincia pasó una situación muy crítica que tiene que ver con la emergencia, donde tuvimos que salir a reparar los caminos, donde tuvimos que salir a reparar las rutas. La verdad que hoy por hoy podemos ver, después de un tiempo de mucho laburo, cómo despacito los caminos están en condiciones, cómo el sector productivo puede sacar la producción, y eso es el laburo que hacen la gente de vialidad, con una directiva clara por parte del gobierno provincial. Así que son cosas que nosotros tenemos que rescatar. Pasada la tormenta, pasada la crisis, tenemos que seguir profundizando el laburo, así que la verdad que, bueno, muy contentos de estar acá, y ojalá puedan disfrutar la herramienta en términos de trabajo, cuidarla, porque es un esfuerzo que el gobierno de la provincia hace, y le sea muy útil a la colonia. Así que, bueno, simplemente eso. Gracias. Fue una producción de Gigacom.